Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos a colación y análisis un tema muy interesante que tiene que ver con la formación en agropecuaria dentro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Específicamente la carrera de ingeniería agropecuaria en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil nació en el año 1998 y a partir de ese tiempo ha tenido una serie sucesiva de ajustes curriculares. Hoy traemos a nuestro set a dos estudiantes de la unidad de titulación de esta interesante carrera, un poco para conversar sus vivencias y experiencias durante estos ya cinco años de estudios. Ellos son Anthony Morán y Manuela Avilés. Bienvenidos y gracias por hacer un espacio en su trabajo de investigación para venir a conversar con nosotros. A ustedes, las cámaras de nuestra televisión les dan la bienvenida. Vamos a interactuar de manera sucesiva y sistemática las mujeres primero y luego los varones. Muy bien, bienvenida Manolita. Muchas gracias por la invitación aquí a Mesa de Análisis. Durante estos cinco años de carrera prácticamente, porque me encuentro ya en unidad de titulación, ha sido muy gratificante la experiencia, sobre todo por el desenvolvimiento de la malla curricular y la diferenciación que la Universidad Católica ofrece. Ajá, muy interesante. Es decir, un ingeniero agropecuario de la Católica se diferencia de otro ingeniero agropecuario tal vez, porque aparte de la formación técnica, también se le da una formación, un enfoque administrativo. Ah, muy bien. Por la mención de la carrera, ingeniería agropecuaria con mención en gestión de empresas agropecuarias. Muy bien, y eso que menciona Manolita es interesante y es un elemento diferenciador a la hora de insertarse laboralmente. ¿Qué opina, Antonio, al respecto? Un gusto por la invitación, ingeniero. Muchas gracias por haberme invitado a Mesa de Análisis. Sí, correcto. Hoy en día, el ingeniero agropecuario, el ingeniero agrónomo, como se lo puede decir, tiene diferentes enfoques, netamente en campo, pero no analiza la parte administrativa, que muchas veces es el déficit de ciertos lugares. Entonces, con esta mención de administración de empresas, nosotros lo que estamos haciendo es ganar dos espacios, en el campo y también en la parte administrativa. Y ahora, ahí es importante algo que señalan ustedes, y es el hecho de que ese enfoque de gestión, que los diferencia de otros currículos de las diferentes universidades, sumado al componente humanístico que se tiene aquí en nuestra universidad, es realmente diferenciador a la hora de desempeñarse profesionalmente. Usted es muy bucado, este profesional. Pero cuéntenos un poco cómo han sido esas vivencias y experiencias que han tenido ustedes durante estos ya cinco años de estudios, en cuanto a la teoría y la práctica. Manuelita. Bueno, con respecto a las materias prácticas y de campo, puedo decir que realmente quedé satisfecha, porque en las aulas interactuábamos de manera teórica práctica, de las vivencias agrícolas. Porque es evidente que aquí cada estudiante tiene una experiencia, ya sea por su cantón, por su lugar de procedencia. Por ejemplo, recuerdo una anécdota muy buena con el ingeniero Manuel Donoso. Ah, qué bien. Por supuesto, sus clases eran muy interactivas. Ahí cada quien opinaba de las realidades agrícolas, de los precios, las cadenas comerciales. Ah, muy bien. Y cada cosa que se comentaba era aplicada en campo. Ajá. O sea que iba de manera inmediata de la teoría a la actividad práctica de campo. Ajá, por supuesto. ¿Qué nos puede decir, Antonio, al respecto? Bueno, yo en cambio me siento muy gratificante con el ingeniero Yerena. Ya. Porque con él realizábamos diferentes prácticas y escuchábamos la teoría en su laboratorio, que tiene primero el laboratorio de suelo, y luego íbamos al predio Limoncito, en el cual todo lo que aprendíamos en el aula lo llevábamos netamente a campo. Y las investigaciones con él fueron muy satisfactorias en lo que tiene que ver con el descubrimiento del ozono y también con el descubrimiento de las micro risas. Ahora bien, acaba de mencionar algo interesante con relación a no solamente la práctica docente, obviamente que se tienen en esta interesante carrera los mejores cuadros y talentos profesionales en cada una de sus líneas de especialización, sino también en cuanto al equipamiento de aulas, laboratorios y espacios para las actividades prácticas de campo. Manuelito. Sí, por supuesto. La carrera de ingeniería agropecuaria actualmente cuenta con dos espacios en cuanto a prácticas de campo. Lo que tenemos es el predio Limoncito, con el cual nosotros empezamos la carrera, y la reciente adquisición de la universidad, que es el predio San Isidro. San Isidro. O sea, tiene una segunda granja. Una segunda granja experimental. Experimental. Ajá. Ya. Y, Anthony, ¿podrías decirnos un poco esta interacción que se tiene tanto en la granja Limoncito como en la granja San Isidro? Las perspectivas de desarrollo como tal. Bien, en la granja Limoncito desarrollamos muchas prácticas a nivel agrícola, como la implementación de cultivos de soya, de maíz y ciertos cultivos como fueron la sandía. Ya. También la interacción fue netamente también con el recinto, porque invitábamos a ciertas escuelas para que vengan a socializar con nosotros. A las unidades educativas del territorio. Correcto. Veníamos a hacerles las invitaciones para un día de campo. Para un día de campo, ya. Para que ellos conozcan y tengan un poco en cuenta de lo que nosotros desarrollamos como universidad. Ese abordaje siempre fue de orden agroecológico, ¿no? Reducida dependencia de insumos externos, muy pocos químicos. También en la parte pecuaria nos desarrollábamos con el galpón de pollo. Ajá. En la materia de agricultura realizábamos diferentes actividades con estos animales, con dichos animales. Y en el día de campo mostrábamos las diferentes etapas que llevábamos y finalmente el producto que obteníamos, que era el animal. Y hay algo interesante en este nuevo predio que hay de la granja San Isidro, en donde ambos están participando en un proyecto de investigación y desarrollo. ¿Qué nos podrían comentar al respecto? Por supuesto, durante estos cinco años y últimamente en la última fase hemos tenido la oportunidad de integrarnos a este proyecto de investigación. Ah, muy bien. Que es la adaptación de un modelo hortícola almeriense aquí al piso tropical ecuatoriano. Ah, muy interesante. Y esta granja experimental, la adquisición de la misma se hizo con un primer objetivo para la experimentación de esta experiencia. Ah, ya, ya, ya. Muy bien. Bueno, para desarrollar una agricultura protegida o una agricultura bajo cubierta. Muy bien. O los bien conocidos invernaderos, que es por lo cual se destina la granja. Muy interesante. Y Anthony, ya para irnos al corte y hablar ahora sobre las investigaciones que ustedes realizan para titularse profesionalmente. Rápidamente, Anthony, ¿nos podrías decir su papel dentro de ese proyecto de investigación? Sí, por supuesto. Mi papel fundamental aquí es ser ayudante del ingeniero Manuel Donoso, que se encuentra en la investigación de las cañas Guadúa. Ya, muy interesante. Estás interactuando entonces con él de manera permanente. Y ahora bien, vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes y al volver vamos a estar hablando de la unidad de titulación en la cual ustedes están culminándola excelentemente. Adelante con ellos. Vuelvemos. ¿Te gustaría saber sobre la crianza de los animales y su alimentación? ¿Te interesa aprender sobre el campo y sus cultivos? Entonces, ven a la Universidad Católica de Santiago de Boyaquil y estudia la carrera de agropecuario. El sector agropecuario es la primera actividad económica en el mundo. Aquí, en la UCSG, aprenderás a formarte como un profesional con bases tecnológicas, científicas e innovadoras. Contamos con laboratorios, implementos agrícolas, granjas experimentales y docentes altamente calificados con visión empresarial. Ven y estudia con nosotros. Vive la UCSG. Vive tu pasión. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Estamos comentando sobre la experiencia en la formación universitaria que han tenido estos dos jóvenes dentro de la carrera de Ingeniería Agropecuaria de la Universidad Católica de Santiago de Boyaquil. Ellos son Anthony Morán y Manolita Aviles. Coméntenos un poco la experiencia que están viviendo en este momento ya al cursar de forma completa ya la unidad de titulación, que es la última etapa previa a la obtención del título profesional. Manolita, ¿cómo ha estado ese trabajo de investigación? Bueno, actualmente me encuentro en la fase de culminación y del tema de ajustes. El trabajo de investigación que estoy desarrollando para mi titulación, o que he culminado prácticamente, es la estimación de biomasa en plantaciones eteca de la costa ecuatoriana por medio de ecuaciones halométricas. Y este trabajo lo has hecho acompañado de un profesional con grado de doctorado y que tiene sobrada experiencia en investigación en esta línea. Por supuesto, este trabajo de titulación está tutorado por el doctor Peñalver, que tiene experiencia y pertenece a la línea de investigación de este tipo de trabajos. Ah, muy interesante. Y Anthony, ¿qué ha hecho para titularse? Bueno, así mismo con mi compañera comparto lo mismo, que ya estamos en etapa de culminación. Ya obtenemos resultados, solo estamos en etapa de conclusión. Lo llevamos a cabo con el ingeniero Manuel Donoso, en lo cual es una evaluación de una aplicación de tres foliares, que son fitohormonas, como es el ácido gibrélico, aminoácidos y bioestimulantes en el rendimiento del cultivo del arroz. El fin de todo esto es poder darle al agricultor nuevas herramientas, alternativas más que todo, agroecológicas, para que no se base simplemente en utilizar siempre los mismos insumos, sino que con esto cambiaría un poco la perspectiva de utilizar ciertos pesticidas comunes que en ciertas ocasiones dañan la materia orgánica del suelo. Entonces, con estas alternativas agroecológicas, primero preservamos lo que es el ecosistema o el suelo, y también ayudamos en lo que es rendimiento, que es lo que el agricultor a veces le satisface. Claro. Quiere decir que todo este tiempo que han estado en proceso de formación, en el aula universitaria, en los laboratorios, en las granjas, en los proyectos de investigación, de alguna manera se ha ido acumulando un conocimiento, una experiencia, que hoy los lleva a completar satisfactoriamente esta unidad de titulación. Pero cuando se escogió la temática, ¿qué lleva al futuro profesional a elegir una u otra línea de investigación? Bueno, por supuesto. Depende de muchos factores, creo yo. En ocasiones considero yo que erróneamente por afinidad al docente o al tutor, pero en realidad, a ámbito personal, me amenazó seguir esta línea de investigación, porque bueno, estoy en constante investigación, y me parece que los problemas de cambio climático, actividades de servicio ambiental aquí en el ECOOR, son actividades a veces poco investigadas, o no rugidas en otros estudiantes. Ah, muy bien. Y por eso nació la necesidad de investigar en esta línea para crear nuevas alternativas, como se sabe que la utilización de biomasa aquí en el ECOOR aún es un tema de investigación y en desarrollo, que a futuro podría servir la cuantificación de la misma para saber de cuánto material forestal aquí en el ECOOR se cuenta, para pensar en la posibilidad de generar combustibles fósiles. Claro, y el aprovechamiento sostenible también. Y en el caso de Anthony sabemos que es de familia de agricultores, son arroceros por tradición, y específicamente orientaste el énfasis a este cultivo. Sí, lo que traté de realizar es una simple modificación, por el cual el agricultor siempre ha tenido problemas con los costos de producciones muy altos, entonces yo traté de darle un nuevo enfoque, utilicé la misma base, por así decirlo, y en la parte final hice una pequeña modificación, que es simplemente utilizando nueva variante de estos foliares. Ah, ya, o sea, un poco por ir abaratando costos también. Correcto. Primero ayudamos en la parte económica y también ayudamos en la parte ambiental, que es lo que queremos. Ah, muy interesante. Y bueno, y expectativa futura de desarrollo profesional en esta experiencia de investigación, ¿cómo la ves tú, Manuelita? Por supuesto, como expectativa futuro, con el tutor veníamos conversando, y tal vez explorar o investigar y seguir dándole seguimiento a esta investigación, para generar nuevas posibilidades y nuevas opciones, porque, por ejemplo, este trabajo de titulación deja dos aportaciones muy interesantes, que es la estimación de biomasas sin usar métodos destructivos, es decir, añadimos tecnología de teledetección y métodos matemáticos, como son las ecuaciones halométricas, para evitar destruir el medio forestal, y realizar una cuantificación que optimice tiempo y recursos. Muy bien. Y en el caso de Anthony, había dicho que son aportaciones para que el productor tenga una mayor eficiencia como tal y ahorre en la inversión que realiza en su cultivo. Correcto. El aporte aquí sería de dos maneras. El primero sería, como usted lo acaba de mencionar, económico, porque el agricultor con esto abarataría mucho costo de producción. Y en la segunda sería la protección. Muy bien. Porque hoy en día existe mucho uso de químicos. Claro. Entonces estamos tratando de darle un nuevo enfoque, de que él cambie un poco esa línea. Muy interesante. Y finalmente para él sería el rendimiento, porque... Claro. Tiene mayor rentabilidad por unidad de superficie luego, ¿no? Por supuesto. Y expectativas de estudios de posgrado, maestrías, doctorados, ¿ya lo tienen visto, Manuelita? Por supuesto. Estamos analizando opciones en diferentes líneas, porque por suerte la carrera de ingeniero europeuario es una carrera muy completa, que te abre muchas puertas, tanto en agronegocios, investigación experimentada, producción agrícola y producción pecuaria. Ah, muy bien. Muy interesante. Y en tu caso, perdón, Anthony, ¿ya lo tienes visto? ¿Alguna universidad identificada? Sí. Me gustaría estudiar, me gustaría seguir mis estudios de posgrado en una universidad de Sao Paulo, en Brasil. Ah, muy bien. En lo que convergen los agronegocios internacionales. Ah, muy bien. Interesantes temas que en un momento determinado aportan al conocimiento y sobre todo al beneficiario, en este caso, que es el productor, el actor, la empresa, el agronegocio como tal. Y sobre todo también, pues bueno, se ve beneficiado y potenciado el agroecuatoriano. Y por esto es importante también que nuestros amigos y amigas conozcan que además de la formación excelente en ingeniería agropecuaria, luego la investigación, como ustedes han podido presenciar, las explicaciones que hacen nuestros compañeros, está también el componente de la vinculación con la comunidad, que es justamente la temática del tercer y último bloque, al cual vamos a volver luego de unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. ¿Te gustaría saber sobre la crianza de los animales y su alimentación? ¿Te interesa aprender sobre el campo y sus cultivos? Entonces, ven a la Universidad Católica de Santiago de Boyaquil y estudia la carrera de agropecuario. El sector agropecuario es la primera actividad económica en el mundo. Aquí, en la UCSG, aprenderás a formarte como un profesional, con bases tecnológicas, científicas e innovadoras. Contamos con laboratorios, implementos agrícolas, granjas experimentales y docentes altamente calificados con visión empresarial. Ven y estudia con nosotros. Vive la UCSG. Vive tu pasión. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, entregado al proceso de formación que tienen los ingenieros agropecuarios en la Universidad Católica de Santiago de Boyaquil, hemos estado conversando con dos futuros profesionales. Ellos son estudiantes de la unidad de titulación de esta carrera de agropecuaria, en el caso de Anthony Morán y de Manuelita Avilés. Ellos han culminado ya su investigación, se encuentran realizando el reporte respectivo para su sustentación final y posterior investidura como profesionales. Decíamos, compañeros y ya casi colegas, qué importante que es que esa formación, eso que aprendimos en la universidad y ese nuevo conocimiento que es producto de la investigación, luego llegue hacia los beneficiarios, hacia los actores y sectores del quehacer agropecuario, en este caso ya estamos hablando del espacio de la vinculación con la comunidad. ¿De qué manera ustedes, cuando estuvieron en el aula universitaria, tuvieron la oportunidad de participar en esto de la vinculación? Manuelita. Participamos en diferentes proyectos de vinculación que la universidad misma desarrollaba. Una de las experiencias más gratas en lo personal para mí fue el levantamiento de información en comunidades, en comunes o recintos, para generar una base de datos mismos para lo que fue el proyecto de agropecuaria, que se lo manejó también como actividad de vinculación, donde uno como profesional pudo conocer la realidad social, por ejemplo, el sector agrícola. Muchas veces es diferente a lo que nosotros pensamos, vivimos o creemos como profesionales, a lo que en realidad se vive. Muy bien. Donde nos apegamos a la realidad y podemos darnos cuenta de los verdaderos problemas y necesidades que el productor, el pequeño agricultor, el mediano tiene, en comparación con lo que el profesional dentro del aula tiene como visión o como perspectiva de desarrollo. Muy interesante. Y en tu caso, Anthony, ¿algo que recuerde de este proceso de vinculación? Sí. Aparte de lo que es el levantamiento de información en los diferentes cantones que visitamos y también provincias, también tuvimos la grata sorpresa de llevar a cabo los huertos orgánicos a diferentes lugares, como fue la isla Puna, en los cuales nosotros le enseñamos a la comunidad cómo realizarlo. Ah, muy bien. Cómo llevarlo a cabo. Pudimos observar también un importante desenvolvimiento de parte de la gente, que a veces no tiene noción de cómo es, dicen, solo siembra la plantita y listo. Ya. Entonces nosotros le llevamos y le enseñamos a cabo cómo tiene que sembrarla, cuidarla y finalmente poder obtener algo de ella. Claro. Y esto es importante destacar el hecho de que ese componente de vinculación con la comunidad lo sensibiliza al futuro profesional, de la necesidad que tiene el beneficiario de estar ávido de ese conocimiento. Y de esa cooperación que en un momento determinado nosotros le podemos prestar. Un poco en la línea de donde te pongan, donde te toque ejercer profesionalmente tu actividad, pues sea realmente un elemento de transformación y desarrollo para el territorio, en este caso para la comunidad. ¿Cuál sería la perspectiva futura de Manuelita Avilés en el desarrollo de la actividad profesional agropecuaria? ¿Perspectiva futura? Sí, claro. Por supuesto. Bueno, como ya lo había mencionado anteriormente, tenemos la perspectiva de realizar una maestría en agronegocios. Muy bien. Insertarnos en el mundo laboral, pero esa misma parte de vinculación aportó a la parte humanística como profesionales y también en lo personal me llevó a futuro, aparte de económicamente estar bien y insertarme en el mundo laboral, a realizar y preocuparme por el desarrollo local y la sustentabilidad del sector agropecuario donde me desenvuelvo. Ya, claro. Generar proyectos o nuevas ideas que aporten de alguna manera con lo que se ha aprendido y con lo que uno se ha formado en la formación de estos cinco años. Claro. Antonio, esa visión de futuro en tu caso, la lectura que previamente ya tienes identificado universidad y programa, luego cuando retornes a tu población, a tu ciudad y en este caso a tu sector productivo, porque tú estás con todo el eje arrocero del Ecuador impactando con tus conocimientos, ¿cuál sería esa perspectiva? Bueno, mi perspectiva primero sería enseñarle a la gente de que se puede economizar, se puede llegar a tener otro enfoque con respecto al cultivo del arroz, podemos hacerlo un poco más agroecológico sin usar tanto químicos, pesticidas, y finalmente también enseñarle a trabajar a las comunidades con otro tipo de otros cultivos, no solo enfocarse en arroz. Un poco diferenciar, diversificar también, ¿no? Correcto, tal vez cambiar la temática de siempre pensar solo en arroz, sino que también pensar en ciertos cultivos hortícolas, y a través del proyecto de agrotropicalización, pude comprender un poco más que no solo era simplemente verlo en arroz, sino que nosotros tratamos de que a la comunidad enseñarle que también se puede hacer ciertos huertos, y con esto llegaríamos a tener otro enfoque. Muy bien, muy bien. Bueno, el tiempo en televisión siempre es corto, y sí nos gustaría que ustedes, mirando su cámara, se dirigieran al público, y le llevaran un mensaje a ese joven, a esa señorita, que aún no ha decidido estudiar una carrera universitaria, que se decante aquí por esta interesante carrera de ingeniería europea. Bueno, para toda esa comunidad que aún está pensando en su orientación profesional, los invito aquí a conocer la carrera de ingeniería agropecuaria, más que eso la oferta de carreras agropecuarias de la facultad, y que se inserten en uno de los sectores más interesantes del Ecuador, recordando que Ecuador es un país agropecuario con mucho potencial de desarrollo, que requiere de profesionales que se vinculen con la tecnología y el desarrollo. Muy bien, muy bien. Anthony, tu turno. Sí, me gustaría mucho que las comunidades de hoy en día tengan la oportunidad de poder conocer más acerca de la carrera de ingeniería agropecuaria aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y más que todo porque aquí se ven dos enfoques. El primer enfoque es de investigación y el segundo enfoque es de la inclusión hacia la comunidad. Entonces, aparte de que ustedes van a investigar, de que van a aprender, también se van a vincular netamente con la comunidad, y van a aprender mucho acerca de eso. Muy bien, muchas gracias. Han sido las palabras de Manolita Avilés y Anthony Morán. Ellos son futuros ingenieros agropecuarios a graduarse en nuestra Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Gracias por ese seguimiento que nos realizan semana a semana en las redes sociales, esos correos electrónicos y llamadas telefónicas que nos dan la pauta de que estamos haciendo las cosas bien y en favor siempre del sector agropecuario. Recordemos también que están abiertas las inscripciones para el semestre A-2020 en todas las carreras agropecuarias que se cuenta la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Agroindustrial y Medicina Veterinaria. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. ¿Te gustaría saber sobre la crianza de los animales y su alimentación? ¿Te interesa aprender sobre el campo y sus cultivos? Entonces, ven a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y estudia la carrera de agropecuario. El sector agropecuario es la primera actividad económica en el mundo. Aquí, en la UCSG, aprenderás a formarte como un profesional con bases tecnológicas, científicas e innovadoras. Contamos con laboratorios, implementos agrícolas, granjas experimentales y docentes altamente calificados con visión empresarial. Ven y estudia con nosotros. Vive la UCSG. Vive tu pasión. Vive la UCSG. 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 Vive la UCSG